¡Las mejores ofertas día! Hasta el domingo 25, 50% de descuento en la segunda unidad en cerveza en lata de marcas seleccionadas y 25% de descuento en desodorantes de marca seleccionada. Y hasta el miércoles 28, jamón líquido para Rupa Marca Día por 1.5 litros a 148 pesos. ¡Cada día más cerca!